Fantasma, 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 El Señor Espectáculo, César Juárez, César Juárez, pionero del movimiento que hoy se escribe en la historia. Listo ya, este primero de noviembre, nos vemos en San José el Fresno, César Juárez sonido fantasma, el sonido payaso, mi compadre Fantoche, Partenón, Chimpa, Vulcano, invita a discos y cruzadas papi este domingo, primero de noviembre, nos vemos en San José el Fresno, César Juárez, sonido fantasma, un evento que hará historia, todo confirmado, allá nos vemos. El fotógrafo oficial, Chava Bigs, Electro Boy, Lumia y Gaos, desde Querétaro, Borros Dance, Boy Lulú, San Buenaventura, Don Lucas.